Los cuerpos de las dos mujeres muertas durante el ataque terrorista en Guanta fueron trasladados a Ayacucho para luego ser llevados a Lima. Ambas víctimas eran parientes del suboficial Carloto Soto, fallecido durante el atentado. Fueron trasladados los cuerpos de las dos mujeres victimadas durante el ataque a la base de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú, ubicada en el poblado de San José de Sexe, en la provincia ayacuchana de Guanta. Los cuerpos de Marilyn Tineo Acero y Milagros Acero Subiate, esposa y suegra del suboficial Giuseppe Carloto Soto, fueron trasladados hasta la morgue de Ayacucho para practicárseles la necropsia de ley. Posteriormente, los restos de ambas mujeres fueron trasladados hasta el aeropuerto para darles cristiana sepultura en Lima.